Qatar ha recibido más de un millón y medio de solicitudes digitales para obtener una tarjeta Haya. Así lo informó el lunes la oficina del Centro de Servicio cuando falta poco más de un mes para el inicio de la Copa del Mundo. Pero estamos imprimiendo un promedio de 1.000 a 2.000 tarjetas y esto es solo en los últimos días. Y esperamos que los números aumenten una vez que los fanáticos comiencen a llegar. La tarjeta funciona como visado de entrada y estancia para asistir al Mundial 2022 y es obligatoria para todos los no residentes que pretenden viajar al país a partir del 1 de noviembre. También permite a sus titulares el acceso gratuito al transporte público así como algunas fanzones. La solicitud solo se puede realizar después de comprar entradas para asistir a los partidos de fútbol y reservar alojamiento. Qatar anticipa la visita de más de un millón de aficionados extranjeros hasta la final del 18 de diciembre, mientras que cientos de miles de habitantes del Emirato también han comprado entradas. Para manejar esta afluencia, el país fortalecerá su capacidad aeroportuaria y sus instalaciones fronterizas terrestres.